Está en la línea Edmundo Salgado Cota, quien es el dirigente del PRI en Baja California Sur. Edmundo, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, Armando. Te agradezco tu atención. Cuéntanos, ¿qué podrías destacar de este tercer informe del presidente Peña Nieto? Sí, mire, yo siento que el presidente Peña Nieto, con una seriedad y una ética política, pues habla de la realidad del país y ha dicho las debilidades que se tienen y las fortalezas que tiene el país y sobre todo que en base a cuatro ejes fundamentales, él expresa lo que vino la transformación de las leyes en México y de estos diez ejes que dan lo que sigue para poder fortalecerse todo ese mecanismo, esa ingeniería que se dio para poder avanzar en México. Su énfasis en la educación creo que es uno de los puntos fundamentales que marca quizás un mensaje político. Sí, mire, la educación es parte fundamental porque siento que la cultura del mexicano y sobre todo de todo ciudadano del mundo, pues quien se prepara, pues tiene las herramientas y las posibilidades de desarrollar más. Y lo que creo que la transformación en cuanto a la ley de educación que el presidente mandó al Congreso y que se aprobó y ahorita se está ejecutando, pues se da y viene integrando otros elementos, otras herramientas como son la Secretaría de la Cultura, acelerar la infraestructura precisamente nacional sobre educación, lo que se llaman esos bonos que tanto se ha polarizado, pero considero, como se dice, pues que va a acelerar el avance que se pueda tener en ese importante rumbo. Edmundo, buenas tardes. Pedro Ardines, te quiero hacer una pregunta en cuanto a cuál es tu opinión respecto al tema de que no habrá nuevos impuestos mencionado y que es parte del informe del presidente Peña Nieto. Hace algunos años, un par de años me parece, el secretario de Hacienda dijo que no se iba a dar marcha atrás en una progresión de ajustar y de poner nuevos impuestos que fueran necesarios para el desarrollo en México en los últimos meses y años. Pues la gente no ha estado muy de acuerdo con esto y ahora sale una nueva política respecto a esta materia. ¿Qué opinión te merece esto y crees que sea realmente más un cálculo financiero, más un cálculo político? Sí, mire, en esto, como ejemplo, se puede marcar una hoja de ruta, pero también se tiene que, como lo decía el mismo presidente, en algunos rublos, en algunos aspectos fundamentales y las circunstancias y los tiempos nos dicen, en este momento la globalización, las debilidades que están haciendo en el mundo, el tipo financiero sobre todo, pues también dan pauta, si acaso seguiría lo que tú comentabas, pues reconsiderar y poder establecer otros mecanismos y estrategias para que la ciudadanía y sobre todo los mexicanos de a pie puedan tener esa garantía de estabilidad que se debe tener en este momento. México es un país emergente, México le causa mucho también dar la batalla para estar estable en este momento tan difícil, pues hay muchos países latinoamericanos que están en crisis y México ha sostenido esa estabilidad, cuando menos en algunos rublos importantes, que yo creo que será por la estrategia y por los nuevos mecanismos que se puedan dar, poderse contrarrestar en muchas de las partes que se tienen esta crisis. Oye Edmundo, algo que no se puede evitar, pues que se venden todos los medios de prensa y electrónicos, esta pérdida de confianza del ciudadano de a pie por todos estos sucesos que han ocurrido, que ya todos conocemos y que no valdría la pena volverlos a subrayar, pero ¿qué puede devolver la confianza, el beneficio de la duda? ¿Qué sería para ti el punto más destacable de su mensaje para recobrar precisamente esa confianza en el gobierno federal? Sí, mire, yo siento que en todos los gobiernos, en el municipal, en el estatal y en el federal, pues la ciudadanía espera muchos aspectos de ética política, de transparencia, de no corrupción, y eso se debe de encaminar todos los gobiernos, porque precisamente la plena de la confianza es que el ciudadano de a pie ya no cree en los políticos y piensa que es demagogia todo, pero considero que la reacción y la contestación a la mitad del camino que hace el presidente de la República pues conlleve a todo esto, a poder superar muchas cosas en los aspectos que están en boga, en seguridad, en transparencia, en combate a la impunidad y corrupción que deben deberse y que la ciudadanía lo sienta. Yo creo que esa sería la mejor manera de poder combatir y que la confianza vuelva al ciudadano y creer en un país que tiene todo para crecer, que tiene todo para el desarrollo, como se ha dicho en muchas etapas de la vida de México. Y finalmente, hay una pregunta más de Pedro. Edmundo, una pregunta para finalizar. Hay muchas críticas alrededor de la opinión pública respecto a estos ejes y 10 puntos fundamentales que comentó el presidente Peña Nieto, que es el ataque a la pobreza. Se habló mucho de seguridad, se habló de no vamos a aumentar impuestos, se habló de una reforma educativa parcializada al tema de Oaxaca, el CENTE, etc., pero en el tema de pobreza solamente mencionó que 100 mil mexicanos superaron la pobreza extrema, pero reconoció a la vez, conforme a mediciones del Coneval, que del 2012 al 2014 el número total de mexicanos en condiciones de pobreza aumentó en 2 millones de personas. ¿No te parece que faltó algún punto medular y quizá prioritario hasta arriba de todos los demás para alguna política nueva o reforma de políticas en materia del ataque a la pobreza? Sí, yo considero que lo plantea precisamente en uno de los ejes del presidente de poder revertir esto. Él hablaba también, porque somos un país federado, y en algunos casos hay estados donde ha crecido la pobreza también, y sobre todo también en el DF donde ha crecido, donde el populismo, lo comentaba él, pues ha dañado mucho las instituciones, porque no se ha hecho un trabajo profesional introductivo para poder el avance de México en el caso de la pobreza, porque muchas veces por cuestiones electorales, por cuestiones de tipo ganar elecciones, pues se da programas que a veces vienen a ser contraproducentes, yo creo que él reconoció eso y me parece valiente reconocerlo y poder hacer la estrategia que defina que México debe ser más productivo, que debe ser más activo en ese aspecto, que más paternalismo, ¿no? Y una última pregunta, ¿qué esperas del informe del gobernador Covarrubias, este último informe que será mañana? ¿Qué esperas? Mañana va a hacer el informe del gobernador Covarrubias. Yo considero que se le queda deber a la ciudadanía en cuanto a la seguridad pública, una responsabilidad que se tiene en cuanto a salud, en la inversión y en el empleo, y la transparencia y corrupción. Aquí son cuatro rubros que yo considero que se quedaron a deber a la ciudadanía de Baja California Sur. Muchas gracias por tu participación, Edmundo. Muchas gracias a ti, Armando.